Este vino a Jesús de noche y le dijo a mí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y le dijo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar como segunda vez entre su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, oh ser necesario nacer de nuevo, todos juntos el ocho. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de donde viene y a donde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Amén, vamos a ver, Padre, gracias le damos, porque tú eres bueno. Le damos toda la obra y toda la gloria en esta tarde, Señor, que seas tú tomando control, Padre, de esta enseñanza, Padre, que seas tú, Padre, abriendo el entendimiento, el conocimiento, Señor, de nuestro ser, para que, Padre, la revelación pueda llegar a nuestro espíritu, Señor. Le pidemos, Señor, en el nombre poderoso de su hijo amado, Señor, que sea usted, Padre, quitando todo estorbo, todo bloqueo mental, Señor, que sea usted, Padre, libertando, Señor, y trayendo todo pensamiento cautivo al conocimiento de su palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de la Saber, Padre, bendito, Señor, que sea usted, Padre, activando, Señor, el ministerio de maestro en mi vida, Padre, Santo, oh, Padre, por misericordia, Señor, y le pido por su iglesia, Padre, que su iglesia sea edificada por medio de su palabra, que su iglesia sea bendecida por medio de su palabra, que su iglesia pueda ser libertada por medio de su palabra y sanada, Señor, que si vino uno con necesidad que por medio de su palabra, Señor, pueda recibir un milagro en este día, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo se lo pidemos, Padre, y a usted sea toda la otra y toda la gloria, Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, que diga Amén. Amén. Dios es bueno para siempre, Jesucristo, misericordia. Vamos a seguir con los temas, hermano, que hemos estado hablando sobre lo que es la doctrina, la doctrina apostólica, la doctrina, hermano, bíblica, y el nuevo nacimiento es parte de la sana doctrina, Amén. Entonces queremos que hoy, hermano, en el Señor podamos ver, hermano, como Nicodemo, que no sabía lo que era nacido, hermano, Amén. Y era un maestro de la ley, y hoy en estos días, hermano, hay maestros, teólogos, hermano, doctores, que se hacen llamar doctores, apóstoles, hermano, que se hacen llamar apóstoles, pero que no han nacido de nuevo, no saben ni siquiera lo que es el nuevo nacimiento, y también en el siglo XXI, encontramos una iglesia, hermano, que no han nacido de nuevo, entonces, ¿por qué? Es la respuesta que vamos a contestar hoy, y la pregunta que nos vamos a hacer al maestro, ¿por qué Nicodemo, siendo un hombre de la ley, hermano, era un fariseo, y era parte, hermano, de los fariseos, de los que estudiaban la Biblia, y conocía la ley, conocía las escrituras, conocía la historia de Moisés, de Abraham, de los padres, de la fe, pero ¿qué pasaba con este hombre? Él mismo vino, él fue sincero, y mire, que había un hombre que, de los fariseos que se llamaban Nicodemo, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, si no está Dios con él, o sea, reconocía a Dios, sabía que su Cristo era Dios, o sea, tal vez no lo aceptaba como su Dios, pero lo aceptaba como un profeta, como alguien que tenía autoridad, ¿sabes? Y le dice, respondiendo a Jesús, le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios, amén, o sea, que él lo confrontó luego, luego, Jesucristo confrontó a Nicodemo, hermano, con esta pregunta, y lo turbó, porque Nicodemo se quedó, hermano, y dijo, bueno, ¿de qué está hablando este hombre? ¿De qué está hablando? Así nosotros, hermano, a veces nos quedamos, ¿de qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué significa el nuevo nacimiento? ¿Por qué es tan importante que el maestro de maestros lo habló en Juan capítulo 3, el pastor de pastores lo predicó, y después más adelante los apóstoles lo pusieron como doctrina dentro de la iglesia? ¿Amén? Aleluya. Después, hermano, en la iglesia apostólica, hace, hermano, una gran enseñanza sobre el nuevo nacimiento, que usted, hermano, si lo estudia, va libre de fecios, de libros romanos, conocentes, Santiago, Corintios, Tito, hermano, primera de Pedro, lo lleva, hermano, a Mateo, hermano, lo lleva a Juan, hermano, amén, lo lleva, hermano, para que usted vaya sabiendo y entendiendo qué es el nuevo nacimiento, qué significa nuestra vida, porque el nuevo nacimiento, hermano, tiene un significado en nuestra vida, algo significa, no crea que a Tomás se le ocurrió, y mire lo que le dice, oígame, en el 5, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Descarga los dos puntos principales doctrinales, hermano, sobre el nuevo nacimiento, agua y espíritu, agua y espíritu. Porque él pensaba, hermano, cuando este hombre, cuando el Señor le dijo a Nicodemo, él pensaba que era algo carnal, o sea, no lo entendía, no lo podía discernir, aunque era maestro, no sabía, sabe por qué no sabía, porque para poder entender que el nuevo nacimiento necesitamos el Espíritu Santo. Y Nicodemo no lo tenía, no lo tenía, era un hombre que tenía la ley, pero no tenía el Espíritu, y sin el Espíritu no puede haber revelación, y sin el Espíritu no puede haber, hermano, el entendimiento. Sin el Espíritu, hermano, la letra mata, pero el Espíritu no significa. Sin el Espíritu, hermano, en la letra es solamente, hermano, una enseñanza que usted puede leer y aprender, pero el Espíritu le da la revelación, hermano, a la palabra. Amén, hermano, hermano, cuando hablamos de revelación, ese era el enfoque número uno de la iglesia apostólica, ese era el enfoque número uno, hermano, de los apóstoles, la revelación de la palabra. Amén, no es podreñarla como un estudio, no es podreñarla, hermano, como un libro, no, ellos tenían que tener la revelación del Espíritu Santo para poder entender la palabra. Amén, aleluya. Eso es lo que hace falta, hermano, por eso es de que ahorita hablamos de teólogos, hermano, en este tiempo se ha soltado una doctrina teológica, se ha soltado una doctrina de doctores, y se hace llamar doctores, y usted los viene y se vientan unas enseñanzas, hermano, bien tremendas. Amén. Pero si vamos a la profundidad de la palabra, oiga lo que le dijo el Señor, es necesario nacer de agua y del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Le estaba diciendo, oígame bien, no te maravillen de que te dije, oh, es necesario nacer de agua. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de donde viene ni a donde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén Dios, aleluya. Hablando del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a tocar este tema. Quiero que usted me ayude, hermano, para poder avanzar, porque traemos muchos, muchos textos. Amén. Y hemos dejado muchos afuera. Hablando sobre el nuevo nacimiento, hermano, se llama la regeneración. Es la regeneración. Porque el hombre, hermano, en su estado caído es un degenerado. Se va a llamar, pero es cierto. Oigan bien. El hombre en su estado caído es un degenerado. Amén. Por eso es de que el Señor le dijo, el hombre, mi espíritu no va a continuar con el hombre porque de contigo sus pensamientos es siempre en el mal. De maldad. Amén. Por eso es que vino el diluvio, hermano, porque el hombre no pudo manejar el pecado. Cuando el hombre, cuando yo le digo, no tomate ese árbol, el hombre fue y tomó y conoció el pecado. Pero lo que pasa, hermano, que el hombre caído es un hombre degenerado en todas las áreas y sentidos de tu vida. Es un hombre que no se tienta el corazón para dañar. Es un hombre que no se tienta el corazón para hacerle algo a alguien. Es un hombre que no se tienta el corazón. Hermano, no tiene temor de Dios. Por eso el hombre tiene que ser regenerado. ¿Qué quiere decir regenerado? Es renacer de nuevo. ¿Qué es lo que el maestro estaba hablando? Hay que nacer de nuevo. Por eso el tipo, ¿cómo puedo nacer? Es que tienes que renacer. No vas a nacer, ya naciste. Tienes que renacer en el espíritu. Bien. Amén. Eso es lo que habla. Habla regeneración. Está en la Biblia dos veces. Y ahorita lo vamos a ver dónde está. Cuando Dios habla sobre una regeneración, habla sobre una nueva vida. Amén. Habla sobre una nueva criatura. Amén. Amén. Esa es la generación de cristianos. Amén. Amén. Necesitamos que entender estos puntos, iglesia, porque a veces miramos un grupo de personas que se han quedado a un nivel espiritual y no han podido nacer de nuevo. Amén. No han podido nacer de nuevo. Amén. Necesitamos, hermano, que aprender cómo es que se nace de nuevo. Miren, les voy a decir una cosa. Vamos a seguir adelante. La regeneración. En el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 28. Vaya conmigo. Amén. Mateo 19, versículo 28. Amén. 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 ¿Lo tenemos? Amén. Miren lo que dice la palabra. Oiganme bien. Hablando el mismo maestro. Y Jesús le digo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Amén. Fíjense. Pero más adelantito dice, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibiréis cien veces más, y el Hijo, heredará la vida eterna. Oiganme, oiganme. Después de la regeneración, viene la vida eterna, pero muchos primeros serán postreros, y los postreros, primeros. Está hablando de una regeneración que iba a acontecer al pueblo, hermano, al que creyere, pero en esa regeneración, el hombre tenía que entender y poner sus principios, hermano. Primeramente, ¿cuáles eran los principios? Dice, todo lo que le cae, padre y madre, hablando, hermano. hermano, de lo que lo apega a su carne. ¿Sí me está entendiendo? Todo aquello que te apega a la carne, a tu materia, ¿de dónde saliste tú? De tu madre, de tus hermanos. Todo lo que te apega a ellos en la regeneración. Dice, oiganme bien, tienes que dejar padre y madre, porque ahorita va a ser algo que vamos a hacer. Vamos a ver por qué Dios hizo, por qué Jesucristo dio este reciclo. Porque dice la Biblia que el que es regenerado pone sus ojos en el cielo. Amén. Amén. Porque dice que el que es espiritual, hermano, tiene sus ojos puestos en el cielo. Amén. Entonces, en la regeneración, en el nuevo nacimiento, en lo que Dios va a hacer en nuestra vida, nosotros tenemos que hacer una separación de lo que es lo más importante que es la familia. Oiga, esto se ve tremendo. Amén. Esto se ve tremendo. Porque, ¿qué es lo que nos apega más a este mundo? La casa, el carro, la copie. Amén. 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 Entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que olvidarnos. No. Que lo primero, el primer punto número uno y principio número uno para nacer de nuevo, principalmente, es poner en prioridad a Dios antes que a la familia. Hermano, ¿qué estamos hablando? Hermano, no le estoy diciendo que los abandone. No le estoy diciendo que su corazón tiene que estar en Dios. Amén. Aleluya. Esto es lo más difícil para la gente de poder entender, ¿sabiste? Amén. Porque la gente tiene prioridad primero su familia y a Dios. Y es por eso que usted mira iglesias solas, porque hay mucha gente que tiene muchos negocios con sus familias. O sea, hay cosas que hacer. Amén. Hay cosas que tenemos que tomar en cuenta. Tengo que ir allá. Me invitaron. Me llamaron. Y tengo que ir a participar. Eso, hermano. Oígame bien lo que le voy a decir. Por eso la doctrina es fuerte. Por eso la doctrina no le gusta a muchos. Pero una persona que no se ha podido desligar. Oígame bien. No puede agradar a Dios. Amén. Y otra cosa. Una persona que no se ha podido desligar. Hace falta nacer de agua y del Espíritu. Amén. Es fuerte la palabra. Sí es fuerte. Es fuerte. Pero no es imposible para Dios. Tiene un aplauso al Señor. Ahora, yo no le estoy diciendo que nos desagradamos nuestra familia, hermano. Y que nos dejemos y no. No, no, no. Es que tenemos que tener prioridades. Tenemos que saber, hermano. De qué está hablando el Señor. Vamos a seguir adelante. Miren lo que dice el Tito 3.5. Vamos al Tito 3.5. Bendito sea el todopoderoso. En Tito 3.5. Aquí está. Nos salvó. No por obras de justicia. Que nosotros hubiéramos hecho. Sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración. Y por la renovación. En el Espíritu Santo. Se da cuenta. Se da cuenta que Dios nos salvó. No por obras de justicia. Como iba Nicodemo. Buscando la salvación por justicia. Porque él conocía la ley. Pero a Nicodemo le faltaba una cosa. ¿Qué es lo que le faltaba? Le faltaba, hermano. Que él fuera lavado. En la regeneración. Y por la renovación. En el Espíritu Santo. A Nicodemo le faltaba algo bien importante. Que usted, iglesia, usted tiene. Que es el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Oigan. Son dos puntos donde nos habla de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? La regeneración, hermano. Es el nacer del pueblo. Amén. Aleluya. De esa forma nos va a salvar. Amén. El nuevo nacimiento. Miren lo que dice. Nos salvó no por obras de justicia. Porque Nicodemo las conocía. Y también también las practicaba. Amén. Porque era pariseo. Los pariseos eran bien celosos de la ley. Amén. Amén. No por obras de justicia. Que nosotros hubiéramos hecho. Sino por su misericordia. Y por el amamiento de la regeneración. Por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora vamos a entrar al tema. ¿Qué significa nacer de nuevo? En Juan 3.3 donde estábamos. Dice así. Ahí lo acabamos de leer. Pero lo vamos a retocar otra vez. Amén. En Juan 3.3. El que lo tenga leado bien fuerte. Amén. Amén. Respondió Jesús y le dijo. De cierto, de cierto te digo. Que el que no naciere de nuevo. No puede ver el reino de Dios. No, te ubicaste. Que el que no naciere de agua y del Espíritu. No puede entender. Ah, no, sí, perdón. Respondiendo Jesús y le digo. De cierto, de cierto te digo. Que el que no naciere de nuevo. No puede ver el reino de Dios. Ok. Aquí hay una revelación. Quiero que me entienda y ponga atención. Oigan bien. Porque en este versículo dice. Que el que no naciere de nuevo. No puede ver el reino de Dios. Ahora nosotros estamos en el reino de Dios. Porque Jesucristo vino a enseñarles a los apóstoles sobre el reino. Nadie sobre el reino. No como el reino lo predican muchos. Que les gusta mentir. Que dicen que el reino de Dios es de un reino espiritual. No un reino material como muchos que son del reino le llaman los del indemnado. Ellos predican un reino carnal, material. No. El reino del que Cristo estaba hablando era un reino espiritual. ¿Por qué? Digo. Está aquí. Pero no ha tocado la tierra. Porque si mi reino fuera de este mundo yo oraría para que alguien le pidiera y dices que era esto. Amén. Pero estamos hablando de un reino espiritual. Ahora. Si nosotros no hemos logrado nacer de nuevo no podemos, hermano. La importancia de nacer de nuevo es de que podamos ser participantes del reino. ¿Qué hay en el reino? En el reino, hermano. Estado espiritual. ¿Qué hay en el reino espiritual? Porque es que una persona, hermano, cuando nace de nuevo recibe el Espíritu Santo, recibe don. ¿Por qué? Porque en el reino espiritual se va del Espíritu Santo. Y empieza el don de profecía, hermano. Empieza el don de ciencia, el don de conocimiento. El nuevo nacimiento, el nacido de nuevo, tiene derecho a los dones espirituales. Pero sin fingimiento. Por eso es la necesidad, hermano. Cuando tú le enseñas a la iglesia el nuevo nacimiento, la gente dice, no, ¿para qué quiero nacer de nuevo? Mejor lo fingo. Tan fácil es fingir, hermano, y empezar a hablar en desparate y tal, 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 tal. Y todo, ¡ah! el Espíritu Santo. No. El nuevo nacido, hermano. Óyeme bien. El nuevo nacido. Por eso es de que la iglesia, mire, antes, la iglesia antigua, la gente quería nacer de nuevo. Pero ya no se les predica de nuevo nacimiento. Y la gente se queja, sí. Pero antes se predicaba sobre el nuevo nacimiento. Mismo Pablo les hablaba, hermano. Óyeme bien. Porque hay algo bien importante, iglesia, aquí. La revelación que dice. El que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aquí, aquí, aquí. El otro versículo, fíjese lo que dice. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de amo y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Se da cuenta que son dos cosas. Uno mirar y el otro entrar. Sí se da cuenta. Ahí hay una revelación que quiero que usted entienda. Si usted quiere ver el reino de Dios en la tierra, tiene que nacer de nuevo. Y si quiere entrar al reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Amén. Amén. Entonces, en nacer de nuevo, hermano. Nos podemos ver, hermano. Por eso, mire, hermano. Hay que ser celosos en las revelaciones. Hay gente que viene y dice, hermano, yo tuve esta revelación, yo mire esto. ¿Sabe cómo podemos saber si es cierto? Si he nacido de nuevo. Porque a veces, hermano, hay gente que se para y dice. Y que sí, dice el Señor. Y lo mira si no ha nacido de nuevo. Entonces, no vio nada. Porque para mirar el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y se acaba toda la falsa profecía. Y se acaba toda la falsa profecía. Y se acaba toda la profecía. Y se acaba toda la profecía de la iglesia. Para mirar de la iglesia. Porque no ha nacido de nuevo. Hermano. Ahí usted lo está leyendo. La prueba de que usted vive el reino de Dios. Es que usted ha nacido de nuevo. Amén. Si no lo que dice, hermano. Eh, hermano. Mira. A veces yo por misericordia voy a ser. Y gloria a Dios por eso. Yo lo respeto. Amén. Pero, hermano. Cuando la gente no sabe lo que es nacer de nuevo. Piensa. Que, óyame. Se quieren ver espirituales. Y empiecen, hermano, a decir tantas cosas y tantas cosas. Pero, ¿sabe cómo se da cuenta usted si son espirituales? Si han nacido de nuevo. Y ahorita vamos a ver. Porque el que ha nacido de nuevo. Tiene una característica. Y no tomas eso. Si no hay pruebas. Hay pruebas. Hay pruebas. De que han nacido, hermano. No hay pruebas. Así como aquella partera que tiene que el niño, hermano, le corta el ombligo. Y tiene el ombligo en su mano. Dice, nació este bebé. Así hay pruebas de que el cristiano puede nacer de nuevo. Así hay una prueba, hermano, de que usted puede nacer de nuevo. Y usted puede pagarse, decir. Y usted puede mostrar que usted ha nacido de nuevo. Por medio de las pruebas. Oigan, ¿por qué hay pruebas del nuevo nacimiento? Un aplauso al señor. Entonces, la iglesia en el siglo XXI necesita despertar el hambre de cero. Yo me acuerdo aquellos cultos, hermano, de la antigüedad, hermano. La gente, hermano, se postraba y oraba y oraba y ayunaba para que el Espíritu Santo lo llenara. Eso se ha acabado. Ahora, hermano, es el Facebook y el teléfono. Ore por mí. El otro sí. Y el otro no es así. Esa es la llenura del Espíritu Santo viva. La llenura del Espíritu Santo es mover. Oye, creo que el otro es el cual. Oye, que cuando yo lo toque, hermano, lo tumba. Todo en orden. Amén. Pero hemos cambiado el nuevo nacimiento. Lo hemos cambiado. Amén. Y lo hemos transformado. Y lo hemos hecho a nuestra manera. Y lo estamos dando a entender a nuestra manera. Entonces, desde los iglesias se predica y le dice a la gente, ¿Quién es la unción? Ven para acá. ¿Cuál unción? Si no han nacido nuevo, no quieren nada. ¿Cuál unción? ¿Cuál unción? ¿Quién puede dar unción? Dígame, ¿quién puede dar unción? La unción solamente el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo va a llegar sobre la tierra. Amén. No hay nada. Le dijeron a aquel grupo, hermano, que salió con los apóstoles. Que quería comprarles el don del Espíritu. Tu dinero, pero está contigo. Esto no se compra con dinero. No se compra con dinero. Pero ahorita lo venden, hermano. ¿A quién será? ¿Ha nacido de nuevo la persona? No, pero venga para que reciba, no. Enseñenle a nacer de nuevo. Que lo deseen nacer. Amén. Gloria a Dios. Que caiga en su corazón ese deseo ardiente de nacer de nuevo. Si no, hermano, está echando en un saco roto, hermano. Oiga, eso se practica, hermano. ¿Cuántos quieren unción y todos pasan? Yo quiero un unción. Y le ponen la mano y caen. Y se levanta y no ha nacido de nuevo. Y después la gente anda hablando. Mira, hermano, mira cómo se comporta. Es que no ha nacido. Pero si dice que está bien, pero es que no ha nacido de nuevo. No, pero es que habla de lenguas, pero no ha nacido de nuevo. Pero es que se mira. Óyeme, vamos a seguir adelante. Dice la palabra de Dios, hermano, en Juan 3.3. Que hay una revelación para ver el reino de Dios. Hay una revelación, hay una revelación. No dejen que nadie la engañe. No dejen que nadie la engañe y la engañe. En revelaciones mentirosas y en movimientos mentirosos. El movimiento apostólico del Espíritu Santo es santo. Es santo. Y nunca se va a vender. Y nunca va a cambiar. La gente no ha cambiado. Por movimientos humanos. Pero vamos a seguir adelante. Ese versículo 3.3.4 en su corazón, iglesia. Es una revelación grande. Cuando quiera ver el reino de Dios. Busque a Dios. Primero de Pedro 1.23. 1.23. Siendo renacidos. No de simiente corruptible. Sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra. De Dios. Que vive y permanece para siempre. Vamos a pasar ahí. Óyeme bien. Ahí vos. Le acabo de decir. Que para nacer de nuevo. Tiene que ser de agua y de espíritu. Amén. 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 Pues aquí hay un punto para que usted nazca de nuevo. Por la palabra. Por la palabra. La palabra. Por la palabra tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Siendo renacidos. No de simiente corruptible. Sino de incorruptible. Por la palabra de Dios. Que vive y permanece para siempre. ¿Cómo vamos a nacer por la palabra? ¿Cómo vamos a ser hermanos renacidos? Para nacer de nuevo. Por la palabra. Ahora. ¿Qué es la palabra? No voy a decir lo que es la palabra. La palabra hermano. Es lo que Dios revela desde el cielo. La palabra hermano. Es lo que desciende. Es de que. Es de padre que está en el cielo. Y soy una voz. Dice. Ese es mi hijo amado. Esa es la palabra. Una palabra de revelación. Yo no le estoy hablando hermano. De este libro. Ni de esta palabra. Le estoy hablando de la palabra. Reba hermano. Que entra en el corazón. La que importa hermano. Le estoy hablando de una palabra. Reba hermano. Que entra y cambia. Por esa palabra vamos a renacer. Pero hay un problema. Que a mucha gente no le gusta la palabra. No le gusta la palabra. A mucha gente no le gusta la palabra. Amén. Les gustan cuentos. Les gusta que les digan hermano historias. Si le traemos a un hombre. Y le ponemos aquí. Que fue al infierno. Y vino. La gente está bien contenta. Hermano yo le puedo asegurar. Que si lo anunciamos. Se viene a esta iglesia. Amén. Sí. Porque van a venir aquel hombre. Que estuvo en el infierno. Y salió. Y Dios le dio una revelación. Y toda la gente viene. A ver a ese hombre. Pero si tú los traes. Y les dices. Que es necesario nacer de nuevo. Te van a decir. ¿Cómo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Si creo que soy cristiano. Oigan. Quiero que entiendo una cosa. El ser cristiano. No significa que haya nacido de nuevo. Amén. Muchos son confundidos. ¿Sabían? Amén. ¿Sabían que era eso? Por eso que Jesús dijo. El que es cardinarme es. Y el Espíritu. El Espíritu es otra cosa. Amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. El Espíritu. Pero. Si no se nos habla. Del nuevo nacimiento. ¿Cómo vamos a desearlo? Y cómo vamos a querer nacer de nuevo. Si no se nos enseña. Si no se nos dice. Si no se nos habla. Del nuevo nacimiento. ¿Cómo vamos a decir? ¿Qué será el nuevo nacimiento? ¿Qué será? Ya cuando se habla del nuevo nacimiento. Ya queda en su corazón. La semilla. Amén. Del deseo. De preguntarle a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar. Por eso hermano. Esa es la doctrina apostólica. La semilla. Y el Espíritu. Se sienta la semilla. Que es la palabra. Y el Espíritu viene. Y la incuma. Y le da resultado. Esa es la doctrina apostólica. Siempre ha sido la doctrina apostólica. Amén. Siempre. Por eso Pedro y Pablo soltaban una palabra. Y el Espíritu Santo venía. Y cumplía la palabra. Por eso se han acabado los milagros verdaderos en las iglesias. ¿Sabía usted? Por eso ya no hay milagros verdaderos. Si hay. No hay cosas. Pero se han acabado en varias iglesias milagros verdaderos. Y fingen los milagros. Y quieren hacer que Dios haga una cosa que no es cierto. Y quieren hacer. Y se convierten en espectáculos del mundo. Espectáculos. Iglesias, hermano. Que son espectáculos. Exhibicionistas. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque no han dejado que el Espíritu tome control. Amén. Ahora vamos a seguir adelante. Porque tenemos muchos versículos. Ya vimos que por la palabra vamos a renacer. Amén. Amén. Entonces es la palabra de Dios. Amén. La que nos va a dar vida. Amén. Siempre. Eso. Hablamos del nuevo nacimiento. Lo que le dije Juan y primero Pedro. Ahora vamos a hablar de una nueva criatura. Segunda de Corintios. Búscalo hermano Marcos. Les voy a dar textos para irnos rápido. Búscalo. Oigan. No se muevan. Marcos. Segunda de Corintios. 5. 17. Hermano Jorge. Efesios 2. 10. Hermano Marcos. Romano 6. 4. Hermana Jemí Colosenses. 3. 9. 10. Anaí. Romano 6. Del versículo 6 al 8. Hasta ahí vamos a parar y luego empezamos con más. Con otros hermanos. Vamos a empezar con Segunda de Corintios. Amén. Segunda de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. De modo. De modo. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hablando de qué? Del nuevo nacimiento. Amén. Amén. ¿Qué es una nueva criatura? Ahora ha nacido. Nació del Espíritu. Ya no es aquel mismo hombre, aquella misma mujer chismosa, que le gustaba chismear. ¿Es que no? Ya no es aquel hombre, hermano, que le gustaba pelear. Porque eres una nueva criatura. Ya no es aquel hombre o aquella mujer, hermano, que le gustaba, que era valencioso. Que era, hermano, que era envidioso. Ya no es aquel mismo hombre. Ya no es. Ahora es una nueva criatura. Y como nueva criatura, tenemos un pensamiento que es una nueva criatura. Es un niño que acaba de nacer. Amén. Una nueva criatura, hermano, le llamamos a una criatura que es un bebito que acaba de nacer. Mira mi criatura, decimos. Amén. Puede ser un hombre o mujer, mira mi criaturita. Esa es una nueva criatura. Amén. 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 Esa es una nueva criatura. El cristiano, hermano, tiene que entender que quiere que usted se convirtió a Cristo. Usted es una nueva criatura. Amén. 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 Porque ya no, ahorita lo voy a decir por qué, ya no es hijo del mundo, ahora es hijo de Dios. Y fue ingentrado, oigan, por agua y por el Espíritu. Amén. Amén. El Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. El Señor, denle un aplauso al Señor. El mismo Señor Jesucristo, dijo, es necesario nacer de nuevo por agua y Espíritu. Y el mismo Señor Jesucristo cumplió esos dos en nosotros. Y ahí está la Biblia. Amén. Para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo en agua y en Espíritu. En el bautizo, hermano. ¿Está bien ustedes? El bautizo simbolizando, hermano, a morir al mundo y nacer para Cristo. Amén. Y el Espíritu cuando dijo, el Espíritu Santo que mi Padre va a enviar. Y en el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. Sobre la iglesia. Amén. Tenía el bautizo. Amén. Para el nuevo nacimiento. O sea, ¿quién le quiere decir iglesia? Que no hay una persona que diga, Señor, no puedo nacer de nuevo, hermano. Si ya tiene el Espíritu y si ya ha sido bautizado, tiene todo para nacer de nuevo. Y debería ya haber nacido. Amén. 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 Lo que leímos, hermano, Marco. 5.17, ¿verdad? Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. 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 está enseñando que usted es una nueva criatura y las cosas deben pasar. Entonces cuando usted va y quiere tomar lo ajeno que antes tomaba, usted esa palabra que es reina en su vida tiene que decir ¿Cómo? Si tú eres una nueva criatura. No puede participar en la naturaleza. Entonces la palabra, hermano, es la que nos hace mantenernos en la nueva vida. Amén. Pero más adelante vamos a leer, hermano, que tenemos que, miren, uno de los que puedo decir pruebas de que hemos nacido de nuevo es la obediencia. Amén. ¿Sabe usted de eso? Amén. Porque hay pruebas. Hay pruebas. No podemos decir, yo nací de nuevo. Amén. Bueno, usted nació de nuevo. Dice las palabras por sus frutos y los vamos a conocer. A ver si ha nacido de nuevo. Vamos a verlo. ¿Es obediente? Sí. Ha nacido de nuevo. Aleluya. En gloria a Dios. Amén. Si no, ¿dónde están las pruebas? Amén. Amén. Vamos a seguir adelante. Aquí le dije el segundo versículo de Efesios 2.10. Amén. Léalos. Pasa. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Porque somos hechuras suyas. ¿De quién? De Dios. De Dios. Criados en Cristo. Amén. Para buenas obras. Amén. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oigan, me pongan atención. El nuevo nacido ya Dios le preparó las obras. Amén. Para que las hagan. Amén. Amén. ¿Cuáles son esas obras del nuevo nacido? Quiero preguntarle, hermano, Dios le dio una obra del nuevo nacido, hermano Raúl. Una obra del nuevo nacido. ¿Del que es nacido de nuevo? Obediencia. Obediencia. Hermano, porque Dios le dio una obra. Amén. Pues, puede ser fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios. Hermano, Marcos. Rectitud. Rectitud. Hermana Santa, una nueva obra. Ahora dice, ya Dios le preparó para usted. ¿Cuál es? No sé, serle fiel al Señor. Serle fiel al Señor. Pero hay más. La santidad. La santidad. La santidad. Hermana, Demi. No, mansa. Manso. Una persona mansa. Manso. Y un hombre de corazón. Le. Y hermano Vicente. Bueno, las obras del Espíritu son amor, templanza, vernicidad. Ahora, porque aquí nos voy a enseñar algo. Fíjese, fíjese. Vamos a leerlo otra vez. Vamos a leerlo otra vez. En el que leímos Efesios 2.10. Miren lo que dice. Porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de a mano para que nos viésemos en ellas. Amén. Amén. Vamos a hablar de obras, no del Espíritu Santo. Vamos a hablar de que el nacido de nuevo, Dios nos ha preparado buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Esas obras, hermano, es tener misericordia a nuestro prójimo y levantarlo. Esas obras, hermano, es de que no nos vayamos a meter donde están los paganos. Esas obras, hermano, es de que no participamos de las cosas del mundo. Esas obras, hermano, es de que no seamos borraños, de que no seamos alcohólicos. Esas obras son de que no seamos mujeriegos. Ya se prepararon las buenas obras. Amén. Amén. Está hablando del nuevo nacimiento en carne. Amén. Amén. Porque el nacimiento, el que es nacido, no solamente es de espíritu, si también su cuerpo lo tiene que revestir. Es santidad. Y todo lo que contamina su cuerpo, su intensidad va a faltar. Amén. Amén. Esas son las obras que está hablando, aparte de los del Espíritu Santo. Amén. Pero también está hablando de obras, hermano. ¿Qué quiere decir una obra? Nuestra vida personal. ¿Cómo se comportamos en el trabajo, hermano? Nos ponemos a hacernos decisiones para que? Nos ponemos así chistes, roceos, ahí. ¿Cómo nos comportamos? Esas son las obras que está hablando. El nuevo nacimiento. El que es nacido nuevo, allá tiene que hacer buenas obras. Amén. En nuestra carne. Como ser humano, como hijo, como una persona. Es una historia, Dios. Porque aquí se me voy a comprobar con eso. Antes de que usted naciera en algo como era, ¿cómo se comportaba allá afuera? ¿Cómo se comportaba? Décimo. Si leo, eso dice, ¿no? No nos cuente. Esas son las obras que está hablando. Porque eso es lo que dice la Biblia. Pero no sabía. Eso. Ahorita vamos a seguir leyendo eso. Vamos a ver eso. Que habla de obras también. En nuestro ser. Porque ¿qué es lo que? Miren. El hermano Raúl y los hermanos tienen que hacer las nubes. Amén. Estos niñitos van a empezar a hacer obras. Van a empezar a caminar. Van a empezar, hermano, a reírse con ellos. Van a empezar, hermano, a hacer cosas que le van a ganar al padre. ¿Sí o no? Amén. Amén. Sí. Usted tiene a su niñito, hermano, y lo mira curiosito y viene. Y que se cae y no se cae haciendo un solito. Un solito y va al niño ahí. Y usted lo agarra con amor. Esas son las obras que te van a hacer. De sus hijos. De los demás nacidos. Amén. Que agradezco a Dios, hermano, a nuestro cuerpo este que tenemos. Este templo que es el Espíritu Santo. Que lo agradezco a este templo, hermano. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Sí, hermano. Porque el mismo Pablo Rodríguez. ¿Por qué? ¿Por qué no es para la aburricación? ¿Por qué? Porque esas son las malas. A ver. Vamos a seguir. ¿Quién se quedó? Amén. ¿El Romano 6.4? 6.4. Sí. ¿No quiere decir? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en nueva vida. Amén. ¿Por qué? Porque somos sepultados juntamente con él. Ahí habla del Espíritu, del agua. Amén. Amén. Por eso dice que con el agua y del Espíritu tenemos que nacer. Cuando usted es bautizado, usted ya cumplió la obra. Falta el Espíritu. Amén. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Amén. ¿Por qué para muerte? Porque para nacer de nuevo primero tenemos que morir. Oiga muy bien. Ok, les voy a decir. Si usted tiene. Oiga. Si usted. Yo quiero nacer de nuevo. ¿Tiene que morir primero? Si no, no puede nacer de nuevo. Eso es lo que a veces no entendemos cuando no se nos explica. Dicen, pues yo nací de nuevo, pero ya moriste. No. Pero yo nací de nuevo, no. Primero tienes que morir. Amén. Tienes que morir. Por eso Pablo le dijo, Timoteo, Timoteo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque si tú no mueres, la doctrina no se va a cumplir en tu vida. Hay que nacer. Hay que primero, tenemos que morir para nacer. Oiga. Por eso Jesucristo le dijo Nicodemo, Nicodemo. Dijo, ¿cómo le voy a hacer? Voy a entrar en el vientre. No, Nicodemo. Tienes que morir. Pero no carnalmente. Tienes que morir. Morir. Para que nazcas. Amén. Tienes que ser morido terrenal en ti. ¿Por qué me entiendes? Amén. Aleluya. Hacer que nazca lo espiritual. Amén. Dios. Por eso Pablo lo dijo, siembramos un cuerpo natural y cosechamos un espiritual. Hablando hermano del nuevo nacimiento. Y ese cuerpo que usted siembra, es el que mueve. Y el que resucita, es el que se va a ir en el rapto. Por eso mucha gente, hermano. Hoy también es lo que les voy a decir. Mucha gente en las iglesias están engañadas y piensan que se van en el rapto. Pero al rapto no se van. No se van al cielo. No se van. Porque no han nacido de nuevo. Amén. Es un requisito. Jesucristo le dijo a ti, podemos. Es necesario. ¿Quieres entrar al reino de Dios? Tienes que nacerte de nuevo. Pero ¿qué es lo que pasa, iglesia? Esto es lo que pasa. De que en los últimos tiempos la teología ha estado enseñando, hermano. Porque si usted confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor que diga salvo, mentira. Tiene que nacerte de nuevo. Por eso la teología y la doctrina apostólica se pelean, hermano. Porque la teología enseña un camino, un camino light del cristiano. La teología enseña un camino ligero del cristianismo. Algo que ya fue pagado y que fue comprado, sí. Pero entonces, ¿por qué tenemos que nacer de nuevo si Jesucristo ya murió por nuestros pecados? ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? ¿Por qué el Señor nos dijo que tenemos que nacer de nuevo? ¿Se te da cuenta? Si no fuera necesario, Jesucristo no lo hubiera dicho. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. No podemos, hermano, solamente recibir a Cristo. Y ser mortizados y morir. Pero si no nacemos del Espíritu, nos quedamos a medias. Nos quedamos a medias. Con sus hechos. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Miren lo que dice la palabra, sigue hablando. En Conocerces 3.9, hablando sobre el nuevo nacimiento. Miren lo que dice 3.9, lo que acaba de leer la hermana. Amén. Aleluya. No pintárenlos unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestido del ruedo, el cual es conforme a la imagen del que lo crió. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. O sea que hay un proceso, iglesia. En el nuevo nacimiento, nosotros ya no podemos estar en el viejo hombre. ¿Cómo era el viejo hombre? El viejo hombre estaba viciado de vicios, de pasiones, de mía. Oye, mi hermano, cuando estábamos del mundo, no pudiéramos leer que alguien te viera algo porque no te lo finge. Cuando estábamos en el mundo, iglesia, por eso no le gusta a muchas. Cuando estábamos en la iglesia, no pudiéramos ver a una mujer porque todos nos gustaban. Pero ese es el viejo hombre. Pero en la iglesia todavía hay gente así. Chiflados. Invergüenzas. Que miran a una mujer cristiana y se acercan. La hermana, la hermana, la hermana, la hermana. Me gusta desde hace mucho tiempo. ¿Será nacido eso de nuevo? ¿Será nacido de nuevo? ¿No es nacido de nuevo? No. ¿Será nacido? No. Espérame. Si ya es, si el viejo hombre, hermano, el viejo hombre. Ahora, una persona, hermano, que nomás miraba y empezaba a gritar. Y todavía, hermano, ya siendo cristiano, cristiana, y todavía, hermano, peleando con la gente, pitándole al carro, que fue una, quítate, mija. ¡Bot rage! Le dijo yo. ¡Oiganme! Agarrando una chacra y pegándole a alguien. Tirándole. Eso no es hacer, hermano. El viejo hombre. El viejo hombre estaba viciado con esas cosas. Le gustaba. Iba por la calle y antes se le atravesaba, le decía unas señales o le decía una maldición. Era el viejo hombre. ¿Sabe? Pero ahorita todavía hay gente, hermano, que no va a estar. Sí. Todavía hay cristianos, hermano. Y todavía tiene la, 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 la de entreconcencia y decirles que me voy a bajar de la cruz. Y nunca estuvo la cruz. Nunca se ha subido la cruz. ¿De dónde se va a bajar? ¿No se va a bajar de la misma hora? Ese es el viejo hombre, iglesia. Es que la Biblia es tan fácil de entender. Nomás analicemos nosotros y miremos cómo éramos antes y lo que Dios ha hecho a nosotros. Amén. Ese es el nuevo hombre y el viejo hombre. Miren lo que sigue diciendo, ahí donde nos quedamos, Colosenses 3, 9 y 10, ¿verdad? No mintáis los unos a los otros, habiendo desfocado el viejo hombre y con sus fechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo vio, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Por qué dice que se va renovando? Porque le voy a decir por qué. Porque se va renovando porque la criatura tiene que ir creciendo. Tiene que ir creciendo. Un niño, hermano, chiquito, no espere usted que va a correr. Un niño chiquito usted no espere, hermano, que ya va a estar comiendo. Un niño chiquito no espere usted, hermano, que ya le va a hacer caso y va a ser educado, ¿no? Así es el nuevo nacimiento también. Tenemos que entender, hermano, que hay gente que nace de nuevo rápido y hay gente que no. Amén. Hay gente, hermano, que luego, luego da los primeros pasos de recién nacido, cristianos. Y acá los mire, hermano, esos cristianos ya están dando sus pasos de cristianos y son fieles, hermano, y están apoyando y mire el amor y el perdón en sus vidas. Y usted dice así, ya nació de nuevo, aunque se acaba de convertir, pero ya nació de nuevo. Y miramos cristianos tiempos que no. Por eso dice la palabra que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Amén. Amén. Eso es lo que enseña la Biblia. Oigan, a ver, vamos a seguir adelante. Nos quedamos en Romano 6. Bendito sea el Señor. Romano 6. Amén. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos siervamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amén. Ahí está hablando otra vez de morir para nacer. Morir para nacer. Morir para nacer. El Señor lo explica, hermano, que tenemos que sembrar para que podamos crecer. Oigan, a ver. Dice la palabra muy cierta, en el versículo que acabamos de leer. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos siervamos más al pecado. ¿Ok? Estamos viendo tiempos difíciles, hermano. Tiempos duros, donde vemos una iglesia pecadora, un pueblo pecador. Le estoy hablando, hermano, a su nivel. Un nivel. ¿Cómo le puedo decir? Un nivel a un estado, hermano, que la gente mira a las iglesias y dice, este y este y este y este se metieron con aquel. Este, este y este se metieron con aquella. Todos estos que están aquí hicieron esto. A ese nivel. ¿Eh, hermano? Las iglesias. Las iglesias. Apenas, hermano, hace unos meses para atrás, pues, cabrón al falso profeta de la luz del mundo. ¿Qué es la guerra? 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 Y lo matieron en la cárcel. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Pedáforo? Era un violador de niñas. Pero fue. Sí, un pedófilo. ¿Pedófilo? Ok, ok. Fíjese, fíjese, fíjese. Ahora, si dice la palabra de Dios, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Y por qué en las iglesias a la gente no les gusta que se hable del pecado? Pero, si es parte del nuevo nacimiento, si es parte de la naturaleza divina de Dios en el cristiano, si es parte del hijo que ha sido renomado, es parte de la naturaleza del Espíritu Santo que está en el hombre. Y brille, hermano, la santidad en la gente. Y usted puede ver si ese es un hombre de Dios, porque tiene el Espíritu Santo. Oígame, vaya a una iglesia y hable del pecado y lo corre. Ay, yo sé de aquí usted, porque usted es un caíble, ¿eh? Usted no se quita, hermano. No quieren. Ay, de veras. No, hermano, lo echan. Y no se le arrengan porque no le da nada. Vale más que se vayan, me digo. Y todos, hermano, no todos, pero la mayoría, hermano, están con oligas, así, viendo al que está predicando, enojados porque le están remando al que está. Pero si es parte del nuevo nacimiento. Aleluya. 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 Es parte, hermano, de la doctrina apostólica. Pero la mayoría, señor. Entonces, tenemos otros comentarios, hermano, de la gente, dicen, no, es que aquí hay amor. Ellos le llaman amor a que tú agarres a un recién, a uno que no ha nacido, y lo dejes caga lo que quiera hacer. Que no dejes caga lo que quiera. Eso le llaman ellos amor. Eso le llaman amor. Que tú nos aceptes que ellos hagan lo que ellos quieran. Amén. Eso, hermano, por eso dice la Biblia que ya no vamos a servir el pecado más. El pecado ya murió. Bueno, yo no siento que somos santos, iglesia. No. Pero no sintemos el pecado. Amén. No nos sirve. Esta predicación del pecado sirve, oye, bien, ¿para quién? Para aquellas personas que dentro de una iglesia están viviendo, hermano, en el pecado, que tienen un año, hermano, en el pecado. Que son personas, iglesia, que recibieron a Cristo, pero que todavía toman y tienen un año que toman los fines de semana. Tienen un año que todavía van y bailan y no vienen a la iglesia. O sea, de ellos se está hablando, no de la persona que ha dejado el pecado, no de los santos, de los que se esfuerzan, no. Está hablando de una clase de personas, hermano, que no son nuevos nacidos. Amén. Y aparte que no son nacidos, no han dejado ni el pecado. O sea, todavía la vieja naturaleza la tienen. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Y por eso, y por eso, y por eso se enseña la sana doctrina. Porque la mayoría de esa gente, oigan muy bien, la mayoría de esa gente, hermano, se acarra de la Biblia para defender su pecado. Amén. Y es lo que vive nada más con aquí. Un aplauso al señor. Amén. Y no solamente es, sino que se visten de una falsa santidad. Amén. ¿Sí? Una falsa religiosidad. Y ustedes, hermano, y lo miran a usted, pero si usted no ha sido de nuevo, y sabe lo que es una cosa, no lo van a querer. No lo van a querer. No lo van a querer. Y lo van a atacar. Y van a hablar de usted. Y le van a decir, usted es triste, es triste. Porque eso los hace sentir sí mismos bien. Eso los hace sentirse conmigo también. ¿Ves? Ahí estamos ya. Ese es uno de los síntomas, hermano, de una persona que no ha nacido de nuevo. Es una persona, hermano, que anda tomando problemas, tomando problemas, tomando problemas. Todavía en el viejo hombre. Todavía en las viejas cosas. Entonces, hermano, usted se queda algo aprendido de la gente que usted mira. Y usted se queda algo aprendido, hermano. Cuando usted se da cuenta de lo que esa gente hace. Amén. Se queda. Dice, ¿cómo puede ser posible que esta gente, y engañan a muchos? A Dios no lo puede engañar. A Dios no lo puede engañar. ¡Aleluya! ¡Denle un aplauso al Señor! ¡Aleluya! 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 Ya te hablé sobre el nuevo nacimiento. Sobre la nueva criatura. Ahora te voy a hablar en el entrado por la palabra. Primero y bonito, capítulo 4. ¿Qué libro es? Estoy donde no le doy nadie, ¿verdad? Hermano Marco. ¿A quién? Hermano Marco, Marco Tulio. Primero y bonito, 415. Hermano Vicente. Santiago 118. ¿Qué libro? Le dije, escucha el bueno usted. Tito 35, usted es el hermano. Marco, Marco. Me confunde los dos, Marco. ¿Qué libro es? A usted le dije, Tito 35. ¿Qué libro es? Primero y bonito, 415. ¡Exacto! Porque aunque tengáis diez mil años inscritos, dice, años inscritos, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ahí está. Oíganme, oíganme. Porque aquí está una revelación que quiero que ustedes escuchen. Pon atención. Explíquese. ¿Por qué es necesario predicar la sana doctrina del Señor? ¿Por qué? Por esa precisamente razón. Que si en la iglesia no se predica la sana doctrina del Señor, la gente no puede nacer de nuevo. Porque miren lo que dice. Yo os engendré. ¿Quién está hablando? Pablo. Yo os engendré por medio del Evangelio. Amén. Entonces, ¿por qué hay muchas iglesias que tienen un montón de gente que no ha nacido de nuevo? Por esa misma razón. Porque no están predicando. La palabra de Dios. Están predicando algo muy parecido. Muy parecido. Pero no es la palabra. Entonces, cuando una iglesia, miren, cuando una iglesia como esta, si el pastor mira que no ha nacido de nuevo la iglesia, el pastor tiene que orar y preguntarle a Dios por qué la iglesia no ha nacido de nuevo. Y el Señor le va a contestar al pastor porque no los está ordenando. No lo sé. Claro, es el pastor. Es que si los doctrinos se me van. Pues es que si no los doctrinos no te vas a ir de infierno. Así es que, ¿qué te parece? Los doctrinos no te vas a ir de infierno. Porque aquí no hay otra cosa. Aquí no hay, hermano, un intermedio. Aquí no hay, hermano, un pequeño espacio para que nosotros los pastores podamos trabajar como hay. El espacio es el de Dios. Y la palabra es la de Dios. El Evangelio es de Dios. Lo que cambia es la palabra, hermano, que se suelta. Tiene un poder que usted no... Que yo sé que usted no conoce. Tiene un poder, hermano. Cuando una persona dice que cuando un maestro da, hermano, una palabra es como un martillo, hermano. Como clavos encendidos, hermano, que entran. Y también un espina con un espalda. La palabra de Dios cambia. ¡Aplausos! 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 Por eso Pablo dice que yo los he engendrado ustedes por la cara. O sea, Pablo se paraba y empezaba a predicar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo iba, hermano, tocando a la gente y los encontraba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el Padre de ellos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué tremendo! ¡El Espíritu Santo! ¡Por eso, hermano! ¡Y lo más por eso! Es de que no podemos, hermano, cagar en los errores, hermano, por las redes sociales. Tantas personas que suben, hermano, y dan, y dicen una cosa y dicen otra. Que lo han tenido un hombre sin dientes y que, y que nada de chancho y que no sé qué. ¡Esa no es palabra de Dios! ¡Ah, no! ¡Pues hombre! ¿Con quién va a engendrar? ¿A quién va a engendrar así, díganme? ¿A quién va a engendrar? ¡Hombre! ¡Que se te va a la mente! ¿Cómo va a engendrar alguien con esas palabras? Y mucha gente lo sigue. Hasta le compraron un carro, ¿no? ¡Esa foto! ¡Ah, hoy! ¡Por mí eso! ¿Usted cree que con esa palabra, y mucha gente no le gusta, ¿Usted cree que con esa palabra va a engendrar? ¡No! Es la palabra santa del Dios Todopoderoso. Es la palabra santa que fue revelada. Era el verbo, en el principio, el verbo, el verbo era Dios. Y el verbo sigue siendo ángel. Y el verbo sigue siendo la palabra. Y la palabra es el mismo Señor. Y el mismo que hicimos en la forma que importa las vidas. Y todo a los corazones es el Señor. La palabra es el Señor. ¡Venme! No podemos jugar con la palabra. ¡Amén! Yo, hermano, le voy a decir, yo, dile. Yo pienso, hermano, así. Por eso el Señor, hermano, en el tiempo cuando Él venga, oiga, va a haber mucha gente con la seguridad. Y no solamente nosotros, muchos predicadores. Sin saber, sin saber, sin saber, la delicadeza que es la palabra de Dios. Hermano, por eso la palabra dice, si quieres ser maestro, cuenta cosas que sea a ti, pero ten cuidado, porque era suave más condenación para ti. Porque vas a soltar una palabra, y depende como tú la sueltes, vas a sanar, o vas a ser bien, o vas a cambiar, o vas a dejar en el viejo. ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Aleluya! ¡Vamos a seguir al siguiente versículo! ¿Quién lo tiene? Santiago 1, 18. ¡Aleluya, hermano! De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus escrituras. ¡Aleluya! Santiago 1, 18, miren lo que dice. Él, él, ¿quién está hablando de él? Tu voluntad nos hizo nacer, ahí está el nuevo nacimiento, por la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus escrituras. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Seamos los primeros nacidos por el Espíritu Santo. Bueno, en otra palabra. ¡Aleluya, adiós! ¡Aleluya, adiós! ¡Aleluya, adiós! ¡Aleluya, adiós! ¡Aleluya, adiós! ¡Aleluya, adiós! Es bien delicado. Y que Dios nos ayude y nos guarde. ¿Por qué? Porque le voy sin eso. Tengo que decirse. Hay gente que sigue hombres Amén Hay gente que sigue hombres Ahora Hay gente que sigue hombres Mire lo que dice la palabra Él De su voluntad Nos hizo nacer Por la palabra de verdad Le voy a decir algo Para que seamos privilegios Le voy a decir algo Usted está aquí Los que nos están viendo Le voy a decir algo Me van a buscar Pero se lo voy a decir Órale a Dios Órale a Dios Doble rodita Para que Dios lo ponga Donde hay palabra Amén No se vaya con cualquier hermano Que se suba un público Y agarra un micrófono y suelta No se suba No se vaya Tiene que haber una revelación Tiene que haber un llamado Tiene que haber Alguien que Dios ha traído Para que suelte su palabra No hay ese hermano Porque de él Por él Por él Por él Por él Por él ¿Sabe cuántas iglesias Hay hermano Por pastores Que no son pastores? ¿Sabe cuántas iglesias Hermano Que hay por pastores Que se han puesto ellos mismos? ¿Sabe cuántas iglesias Hay hermano Por pastores Que los puso el hombre? ¿Sabe cuántas iglesias Hay? ¿Sabe cuántas? Miles y miles Miles y miles y miles Y miles de iglesias ¿Qué palabra van a tener? ¿Quién los mandó? Yo no los enviado Dice el Señor ¿Quién les dijo que hablaran? Yo no les di la palabra ¿De qué están hablando? De mí no me conocen La necesidad de iglesia La necesidad De tener revelación Nosotros como iglesia La necesidad Por eso andan siguiendo Hermano Aquellos milagreros Hermano Que ponen una guirte Y todo lo que le echen Y hacen tantas cosas Y eso no es Un hombre de Dios ¿No es? Yo lo que Mira hermano Lo que yo le estoy hablando Ahorita Dios me lo va a juzgar Cuando esté delante De su presencia Y si yo supiera Que no estoy hablando Lo que Dios me está poniendo Hermano No lo dijera Porque es algo fuerte Es algo fuerte Pero Dios sema Que hay mucha gente Que está siguiendo A hombres A hombres A hombres Puestos por hombres Y usted también lo sabe Porque lo podemos mirar ¿Ve qué es hermano? Lo que es hermano Y esto es tan difícil Por eso tiene que orar De usted a Dios Yo tengo una cosa A ver Y ponga Ponga atención Tiene que orar De usted a Dios Para que Dios Proponga Y lo siente Y lo siente En nombre En su vida Porque ahí usted va a dar fruto Dame un aplauso A la señora A la señora A la señora A la señora A la señora